¿Qué onda gente? Acá estamos en un nuevo video Y bueno, básicamente lo que pasó, les voy a poner un poco en el contexto Estábamos trapeando con Nico, o sea, estábamos grabando Se me quedó sin baterías auriculares porque yo tengo auriculares inalámbricos Y dije, altidea, grabamos sin auriculares Y no se me fue a meter una base sin escuchar a Nico O sea, yo no lo escuchaba porque no tenía baterías auriculares Pero ustedes si lo escuchaban porque lo vean enmarcar la barrita Así que nada gente, sin nada más que decir Denle like, suscríbanse, comentenle en su parte favorita del video Y nada gente, te los dejo ¿Qué te pasa? Say hi Si Me atorca Ok, buena gente Con el cabrón estoy bailando Lo dejo con el resto del video Se empezó a repudir eso, repico Lo atorpeamos, lo atorpeamos Lo atorpeamos Lo atorpeamos No importa, no importa, no importa No importa, no importa Yo me quedé sin bloque yo, eh Esta esta ahora sí, ahora sí Dale, anda para atrás No, no, anda para atrás No, no, anda para atrás Listo, listo, uno por uno No escucho No escucho No apagó los auriculares No te escucho, Nico ¿En lo que se se escucha? ¿Hola, Nico? Hola, hola, hola Ok, si la gente te escucha yo no No diga nada No No Nico, espete No me podés barrer No, pues no te escucho Así que no me podés barrer Se acuerdan si me canali Listo, ¿dónde tope? No sabe que me estoy Me quedé sin batir Los auriculares La concha de la lola Tengo que traer los ¿Qué haces? ¡Pero Nico! ¡No tengo bloques! Pelotudo este No te voy a ir a la chata No me escucho No te voy a ir a la chata No te voy a ir a la chata No te voy a ir a la chata Nico, Nico, no te voy a ir a la chata Nico, no te voy a ir a la chata Nico, no te voy a ir a la chata Sí, acá bloques de melata Vení, vamos ¿Dónde está el pido acá? Listo, uno por uno Uno por uno, uno por uno Bueno, capaz que no Uno por uno, ahora sí Te lo tapé, te lo tapé, Nico ¿Dónde está? Listo, yo le pego por ajitos Le estoy pegando por ajitos, Gil Te estoy andando Voy a ir por acá, para Tuqui, 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 tuqui Listo ¿Qué onda? ¿Qué onda? El libro La palmas Se huyó, se huyó, se huyó, se huyó Se huyó, se huyó Listo, muerto Estás escurriando, giroso Para vos Para tu video Ok No me sigue, ahí sigue Vení, vení, nos metemos su base Limpi, dale, vení, vení O soy una banda No, no soy una banda, Gil Me saco una banda Me saco una banda Gente, el rezo no me escucha Para que... Ahí está, el señor Mati, el señor Mati El señor Mati Se llama Mati, Mati que es el suscriptor Y... Nos metemos su base No, me lo gringo Me están rompiendo El culo de fondo, boludo Que gringo es pesado, che No se puede ni a pelearle otro youtuber gringo Me acercé con su comunidad Dejá, Nico, dejá, Nico Vámonos, no... No se puede Ahí, vamos Vamos, vamos Dale, dale Por favor Yo me meto, Nico Nico, nos metemos los dos Dale Yo te me meto, bro No te escucho Veo la barrita de veces Pero no te escucho Por eso si... Si me decís Hola, ¿cómo estás? Yo te puedo decir 1... 2... 3... 4... 5... Pa' caso, Gil Dale, abrime Dale, abrime Dale, abrime Ahí, listo 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 El 8 se escondió Nico, no, Nico, no, Nico No te dejes trapear, Nico No te dejes trapear, Nico Somos una bestia Estaquete, estaquete Sí o sí Dale Dale Nico, ¿dónde estás? Lo perdí, acá Dale Necesitaríamos bar ¿Cómo no trajimos bar? Tengo bar, tengo fuerza ¿Dónde lo saqué? No sé Se tapó Sos una... Sos una pija Metidota No, Nico, Nico, Nico Nico, no, Nico Nico, nos morimos Nico, nos morimos Nos trapearon, Nico ¿Vos qué tenés? Decí que no me podés escuchar, bro ¿Vos qué tenés? ¿Vos qué tenés? Nico, Nico Ay, no me escucha, cierto Me huye Me huye La concha de mi vieja Tiene cooldown No 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 me huye Esa puta, como la puta madre Ahí está ¡Vamos, Nico! ¡Dale! Te trapearon, Nico Nico, Nico Te trapearon Nico, estás muy trapeado Yo tengo la perra Dale Mostrarte Mostrarte, cagón No sabe que estoy ganando por uno Te está picando por abajo Te trapearon, Nico Nico, Nico No podés ser tan malo Ellos te trapearon Me huye Pa' casa Me huye Qué paja, boludo Me trapeó huyeado Me metí Uno por uno con el pibe Chaval, intenté tirar una re perla Lo maté ¡NICO, lo mataste! ¡NICO, lo mataste! ¡NICO, lo mataste! Sos buenísimos, man Le joda igual Pero tenés un aire a mí Es mejor que vos siempre Algo parecido somos Qué mejor, obviamente Obviamente que no me escuchás Pero bueno Nico Nico Me dice Nico Como si me escuchás de tonto Nico Me trapearon Nico Me trapearon Nico Es que no me ayuda a pegar Si me vas a pegar ahí Te voy a tirar Creo que ¡Ah! Vi un bloque Amigo, se la... Se la re bugué Se la re bugué No me di cuenta Pensé que estaba abierto No 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 Se te ocurra Nico Me muero, Nico Me morí Es que Nico Ya me trapearon Es que Nico Ya me trapearon Ay No le puedo decir Está al lado No me, no me cayó la perla Espérame ¿Cómo se le puse? Nico, Nico Me trapearon Nico, buenísimo Trapeando Nico Es muy bueno Te pide trapeando Ah, si hay un bloqueo Yo estoy tirando Gente, yo estoy tirando Fistook Porque si no Me de acá mure Lo estoy dejando solo El mojolico Es muy bueno el tipo Atropeando, boludo Ah, no, no No es lo mismo Si, es muy bueno el tipo Atropeando Estoy en cuenta Morí Ya estoy muerto, compa ¿Qué es el pitudo afuera? ¡El pitudo! Abríme, cagón Estoy dejado solo ¡Rigile, Nico! Me trapearon Me trapearon No, 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 no Esa perla se huyó Esa perla se huyó Esa perla se huyó, no hechazan Esa perla se huyó Me arrecagan en gil Me arrecagan, boludo Me arrecagan, boludo Me huye Me huye Me huye Me trapearon a por uno huyado, boludo No se vale, literal Es que sos malo, bro Siempre fijo Literal me trapeo Me huyeado Que paja, boludo Me huye, boludo He paja, me trapeo Me huyeo Ahora vamos a negociar Vamos a ver Si te dropeo Un kit Me dejas ir A ver, vamos a negociar No me da se deja negociar, no No, 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 no No, 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 no Dropearon No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Estás re trampeado Me quise hacer una jugada y me salido como el orto Pero pará Me está matando, boludo Regato No me está pegando, boludo No, no le puedo, no le puedo, no le puedo, no le puedo, no le puedo Qué gil, boludo Le estoy estoy trampeando y no me ha matado Me ha matado Me va a matar Te paja No, Nico, si me dices al ticho Me intentara, no podes estar a agarrar Manejar bien O sea, pero a mí me sacaron kit y me escamió tipo Se lo tiré O sea, no lo podía agarrar por cómo estaba él, perdado Eso no era mi culpa Que sos mogólico, eh Aprovecho porque Y me empezó a matar Ok, yo no quería decir nada porque estaba en Discord Pero le acabo de jomir en la cara, literal, boludo Le acabo de jomir en la cara No, 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 no